Blur, club hermano, club hermano, ah bueno pero si irá Stallions, ¿no? Entonces, a ver, puedes, o igual le ha cambiado el nombre, vamos a ver, si está Stallions, chicos, para mi es club hermano, club hermano, ahí está, mola, 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 Stallions sigue, ya lo conocíamos, ha cambiado un poco, puede ser, sí, creo que es diferente, Mola, mola, club hermano, club hermano, con nombre, mola, Stallions, escudo que mola, en vez de un león tienen un caballo, mola, mola, con una corona, con una corona, club hermano. Pirla, Pirla, Pirla TV, se viene Pirla, se viene Pirla, vamos a ver el nombre, eh, y ahora van a presentar el nombre, vamos a ver, opinamos del 1 al 10, del 0 al 10, a ver, uy, 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 ¿Olimpo? ¿Uy? ¿Un puño? Punchers, punchers, ay, 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 los golpeadores, los golpeadores, aniquiladores, los punchers, el chat en italiano, que esquifo, o sea, que basura, ay, punchers, chicos, vaya F, vaya F, hombre, tienen gesto de cuando marquen gol, pero, pero no, 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 creo que, No creo que la equipación sea negra y dorada, los punchers, por favor, eh, que va, que va, que va, por favor, que los punchers no sea negra y dorada la equipación, Aura o Laura, punchers, yo creo que Laura. Hablando del juego, juego ofensivo y no tienen miedo de ninguno, vale, que sí, que juega ofensivo, pero no tienen ni el draft, ni saben quién va a jugar, vale, venga, va, vale, 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 de momento va ganando Stallions, ¿no, gente? De sobra. Stallions va ganando, en escudo y en nombre, los equis, los equis punchers, esto, nada, ¿no? Siguiente. Es el presidente de un equipo de tercera categoría. No jodas, es Expulsito y Adri Contreras, un poco. ¡Uy! ¡Uy, qué clase! ¡Uy, uy, uy! Yo es que lo de esas zapas con traje no lo acabo de ver nunca, sé que se lleva mucho, eh, pero no me acaba a mí de... Ya, ya, no me acaba a mí de convencer unas zapas de salir a dar un paseo con eso. Vale, Jackson. Vale. Tiene una pinta de quedar último este tío. ¡Ojo! ¡Otro circular! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Z, Z! ¿Cómo te vas a llamar Z? ¿Cómo te vas a llamar Z, Z, Z? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Z? ¡F, C, Z! ¡Honore! ¡Z, madre mía! ¿Qué es peor, Z o punchers? Bueno, bueno, no sé cuál es peor. No sé cuál es peor. No sé cuál es peor. En resumen, que era otro creador que tiene que ver con el fútbol. Vale. Por lo que veo no es como la Kings España o la Kings América que, de momento, que claro, que tienen diferentes... Llevan muertos, que tienen muertos. ¡Mirco, Zisco! ¡Ay! A ver, por favor, un logo bueno. ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Es un perro! Nada. ¡Underdogs! ¡Underdogs! Me está deprimiendo mucho. Me está deprimiendo muchísimo. Los chamos. Y que irán con hambre, como el perro que se está comiendo la perro. Vale, vale. Que no tiene el equipo todavía y sabe cómo van a jugar. Y le están preguntando a todos el estilo de juego, pero ninguno sabe una mierda. Exactamente. Bueno, van aquí en parejas. ¡Mira Spursito otra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Spursito! ¡Este sí que es! ¡Es Spursito, cabrón! ¡Que se pongan a mechitas rubias! ¡Qué pinta de últimos! ¡Qué pinta de últimos! Bueno, 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 bueno. Cine, cine. Cine. Bueno, cine. Ya está. Cine. Bueno, la dio Carrion con Spursito. Bueno, vamos a ver si hacen cine como el LATAM. ¿Otro circular? ¡Olimpo! Bueno, bueno, bueno. Pero como que César. Pero como que César. Por favor, Olimpo. A la gente le está gustando, eh. A la gente le está molando. En el chat les está gustando. La gente está esperando Luisito un DJ Mario italiano. Todavía no ha aparecido. A ver. Eh, no creo que aparezca. Yo creo que era más blur. Es Zorman. Zorman. Aburre. Sí. Greenbaud. Greenbaud. Vale, aquí literalmente sin texto van a ir directo a por el logo y a por el... A por el nombre. ¿Ya? Sí. A ver, andiamo. Bueno. ¡Ojo! El circo. ¡Hola! Esto sí que van a hacer un show. Mola, mola. El escudo mola muchísimo. Mola, mola. Me mola. Soy del circo. Soy del circo. Me mola. Me mola el logo. Me mola. Y con moradito tal, mola. Aura ponen. El bromas. Como dicen en Latam. El bromas. ¿Quién es de Circus? Que diga yo. Uy. Italiano. Uy, oh. Fede. Aura. Aura. Un cantante muy conocido. ¿Qué Aura? ¿Qué Aura? Jordi Wilde. Vamos a ver el escudo del hermano de Auron. Logo y nombre. ¡Boomers! Boomers. ¡Hola! Uf, la bomba mola. Pero los colores lo veo raro. Los colores lo veo raro. Pero mola. Mola. Boomers. Mola. Boomers, ¿qué os parece? A la gente le está gustando boomers, eh. Te lo busco ahora mismo tú. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Un agente deportivo. Ah, si es ese. ¿Quién es ese? Coño, pues si es un agente deportivo tú. Luciano Moky, el del Calciopoli del 2006. No jodas que este es el corrupto por el que bajó la Juve de división. No jodas. No jodas que es ese. No me jodas que este fue por el que bajó la Juve de división. Tío, tío. Esta liga es mucho mejor que la nuestra. Tienen corruptos incluso. No te lo puedo creer que van a meter un corrupto. ¡Meter un corrupto! Pero si está Buffon ahí. ¿Qué Buffon le pilló eso? Benegreiro y eso lo eliminó, obviamente. Yo qué sé. Mafia League, ¿no? Low. Manocho con el pelo de Bro. Vamos a ver. Uy, uy, uy. ¡Uh! 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 Este sí que mola. 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 One Piece. Sí que sí. Mola. Esto para todos los frikis. Para todos los otakus. Les mola. Es broma, gente. Es broma. Mira, la gente poniendo mi equipo. No, le escuché de inicio porque estabas hablando, pero ha dicho que el escudo va por un momento que le golpeó mucho en su vida. Que recuerda mucho. Supongo que será justo One Piece. Sí, un momento otaku. Vamos con otro presidente. Adelante el vídeo y no dicen más. Hostia, este estuvo en la King League Américas. No, no. Estaría con Blur. Yo he jugado con este tío. En el partido que hicimos de presidentes, este chico vino. Claro. Sí, eso sí. Justo que lo están enseñando ahora. Claro. Mira. Mira, ahí está. Luca Campo Largo. Luca Campo Lugui. No, en Italia creo que sí estuvo en la Juve, pero poco. Ah. Las cebras. Claro, la Juve. La Juve. Cebras. Ahí está. Los colores de la Juve. ¿Os gustan las cebras, chicos? Está diciendo que es una operación de marketing. Mucha Juve. Mucha Juve. El franconero de la Juve. Mucha Juve. No habrá mujeres. Yo no he visto ninguna. No creo que en Italia sean machistas. Los próximos presidentes. Cebras es como el barrio. Va a dar la sorpresa. Samba. Uh. 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 Pero si este puede jugar. Eh, pero bueno, si este va a jugar. Este puede jugar. Pero que hace Leao. Eh, este chaval no vale. Este chaval. Yo, fan de las Cebras, es de chiquitito. Fanático de... Oh. Carisma. Qué carisma. Oh. Qué carisma. Se parecía a Balotelli. Ay. 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 Pero por qué ponéis Coco de C, chicos. Uf. Qué aura. Qué aura. Los futbolitos. Hombre, no se parecen mucho a los futbolitos, chicos. Futbolitos premium. No, hombre. No, hombre. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! 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 Assassin's Creed. Ahí ya está. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Black Lotus. Claro. Un poquito de Heretics. Esto es Heretics, tú. Verdad, literal. Heretics. Oye, ¿tenía una pedazo de pollo en la mano? Una pedazo de... Una pedazo de espada en la mano. ¡Bien! ¡Uy! Ahora, como el equipo se llama Ultimate y algo, verás. Bro, 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 bro. ¿Rosa? ¿Qué es esto? Alpac FC. ¿Alpac? Alpac. Alpaca. Chat de Kings League Italia. Es peruano. ¿Por qué estáis poniendo Perú en el chat? En Instagram. Sobre todo por el arroba de Instagram, que ya estaba usado y lo... Es peruviano. Lo cambiaron y de ahí salió el nombre. Como estaba usado, estaba probando nombres y salió ahí el nombre. Y el último presidente. Será una chica, ¿no? Si no, esto es una machistada. Pues no. Pues no. Vaya liga machista. Miguel Ángel Román, Sequiam, Chocas... Tiene mala pinta. El escudo este va a tener mala pinta, no sé por qué. Bueno. Bueno. X Buyer. ¿TRM? Bueno, literalmente está diciendo... Vamos a ponerlo en cámara porque es literalmente el logo humano. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee, dice? Le están diciendo que es horrible. Bueno, le acabo de decir que cojones y que no soy igual al... Qué puta mierda es, tal. Al logo. Sí, la verdad que un poco... A mí este es el que menos me ha gustado, ¿eh? Muy, muy X Buyer, ¿sabes? Muy... Me pongo yo mismo en el escudo, bro.